Radio Claredamérica presenta Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry, un programa que busca fomentar la capacidad de padres, familiares y la sociedad en las necesidades médicas y psicológicas en las personas con condiciones genéticas. Aquí iniciamos. Hola, ¿qué tal? Estimado Radio Escucha, muchas gracias por estar con nosotros en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la titular de este programa con la doctora Elizabeth Ramos Raudry y precisamente en estos momentos vamos a conectarnos a ese hermoso estado de la República Mexicana a Durango precisamente para darle la más cordial bienvenida. Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias, doctora. El tema, un tema importante, como ya es costumbre en su programa, doctora, y es acerca de la medicina basada en evidencias, medicina de precisión y el papel de la genética. Doctora, ¿qué nos puede hablar sobre este tema tan interesante, por favor? Bueno, primero hay que definir cada uno de estos términos y luego ya platicamos como la relación que existe en ellos. Uno, la medicina por mucho tiempo no tenía todos los estudios disponibles. De hecho, pues aún faltan muchas investigaciones y descubrimientos, pero bueno, conforme se ha estandarizado las investigaciones, actualmente se generan guías de práctica clínica. Y estas guías de práctica clínica son en base a la evidencia que se tiene. Para algunos aspectos la evidencia puede ser muy alta y que recomienden un manejo de forma muy contundente. Es decir, que ya se sabe que otro manejo sería inadecuado. Sin embargo, hay grados, es decir, a veces el grado de recomendación todavía le falta como mayor sustento en la investigación. Sin embargo, es lo que se sabe y por lo tanto se recomienda, pero se especifica el grado de recomendación. Es importante mencionar que esto es lo que se llama medicina basada en evidencias y es que uno como médico puede de alguna forma tener un sesgo por los pacientes que llegan. Es decir, si yo soy endocrinólogo, pues muy probablemente los pacientes que me lleguen ya tengan algún diagnóstico o síntomas muy específicos de algún problema endocrinológico. Y aunque yo haga ciertas investigaciones, pudieran quedar fuera un porcentaje muy alto de la población. Pero bueno, entonces estas guías de práctica clínica se hacen para evitar tomar decisiones que puedan no favorecer al paciente y que sea más rápido la toma de decisiones. Sin embargo, son solo guías y esto es importante porque en base al criterio médico es que utiliza esas guías para resolver a la población que el médico está tratando. Pero bueno, también está la parte de la medicina de precisión o medicina personalizada. Y aquí es muy importante enfocarnos en que por ejemplo, cuando alguien acude a un consultorio médico, la forma en que el médico evalúa es tomando en cuenta los estudios epidemiológicos, la experiencia que él tiene, la disponibilidad de los estudios o pruebas clínicas. Y así en base a esto da algún tratamiento, pero no siempre ese tratamiento es completamente personalizado. Por ejemplo, si alguien llega con alguna enfermedad gripal de vías aéreas superiores, muchas de las veces no se realizan pruebas del laboratorio ni se toma aspirado cervical o pues para identificar cuál es el virus específico. Sino que si por la temporada es muy frecuente una gripe que sea inofensiva y que requiera solo algún tratamiento sintomático, lo más probable es que el médico solo de esto. Y que de 100 pacientes que él vea así, pues algunos 95 se curen y otros no. Otros no respondan al tratamiento que les dio el médico o no tengan la evolución que el médico esperaba. Y entonces de esos pacientes ya se les tendría que hacer ciertas pruebas para saber qué está pasando. Por ejemplo, si hablamos de una bacteria, una infección por una bacteria, lo importante ahí es que habrá personas que la bacteria que les está causando el problema es resistente al tratamiento. Y entonces, aunque el médico, en base a los estudios epidemiológicos, a las guías y a su criterio clínico, está actuando bien, de todas maneras hay un porcentaje de la población que no responde a ese medicamento. Y es porque hay resistencia y entonces él ya tendrá que mandar un antibiograma y detectar ahí el químico, pues ya le informa que esa bacteria es resistente a qué medicamentos. Y a veces esto suele ser tan severo que hay medicamentos que ya solo se pueden administrar por vía intravenosa en el hospital. Y para algo que sería una infección de vías aéreas superiores, bastante común, que la mayoría de la población respondemos con cierto tratamiento, pero hay personas que ya no responden con ese tratamiento porque la bacteria ya es resistente. Entonces, esto es importante porque ahí el médico está utilizando una medicina basada en evidencias, que es la medicina epidemiológica y por las guías de práctica clínica, etc. Pero no es una medicina completamente personalizada. Y ahora cuando hablamos de los estudios genéticos, esto nos permite hacer una medicina de precisión. Y esto es importante porque luego muchos de los pacientes se automedican y creen que las recetas médicas son como una especie de receta de cocina en donde siempre que sigas el proceso te va a salir bien. Pero no es así. O sea, no te puedes robar la receta de un médico. Incluso a veces, erróneamente, pues uno ve que copian muchos de las indicaciones que uno da. Incluso aunque uno sea médico especialista, algún otro colega médico, a veces suele también decir, ah, bueno, pues es que tal doctor le da esto y le resulta. Pero no es así. Y lo peor del caso es que es más frecuente, pues, por los pacientes. Y es ahí donde se puede ocasionar mucho daño porque se requiere de una medicina de precisión. Y esta medicina de precisión es lo que está haciendo esta transición a una medicina moderna. Porque generalmente estábamos viendo lo que era una medicina enfocada al síntoma, solo al síntoma o a la causa, pero la causa más aparente. No se buscaba más a fondo. Y esto es muy importante. Ahora que ya se sabe que tenemos una inmensa cantidad de genes, en los otros programas yo les he comentado que tenemos de 23.000 a 26.000 genes. Pero resulta que ahora con las actualizaciones, en las nuevas investigaciones, algo que se llamaban pseudogenes y que no se consideraban genes, pues, ya se sabe que tienen cierta función y que ahora se incluyen y en general se habla que podemos tener, ya ni siquiera se da una cifra muy específica, pero se habla que podemos tener más de 60.000 genes. Entonces, ahora que se sabe que los genes, al estar afectados, al tener alguna variante o alguna mutación, pueden predisponer a diversos tipos de enfermedades, o bien que también pueden ser regulados epigenéticamente, es decir, por el ambiente, por la interacción con el ambiente, pues, se tienen más oportunidad de hacer una búsqueda a fondo sobre la causa, no solo el síntoma, y por lo tanto tener una medicina de precisión, una medicina personalizada. Es decir, ahora, por ejemplo, en el cáncer, pues, se puede buscar cuáles son los genes que están involucrados, saber si la persona ya tenía esta mutación desde que nació y saber cuál es el riesgo. Incluso anticiparse antes de que aparezca el cáncer, dependiendo del tipo de cáncer. Pero también uno de los puntos que es muy importante mencionar al respecto es que esto que mencionábamos como la punta del iceberg, si imaginamos la consulta con el médico psiquiatra, digo, es de lo más común que consulten por represión. Y entonces, la gran mayoría de los psiquiatras, pues, lo primero que hace es dar un antidepresivo y quizá buscar una causa aparente, pero muchas de las veces se deja al paciente con el tratamiento para la depresión o para la ansiedad, un ansiolítico, de forma permanente, porque no se identifica la causa. La causa no siempre se puede identificar, pero lo que siempre se tiene que hacer es buscar y no quedarse solo con la idea de, ah, tiene depresión. Bueno, ¿por qué la tiene? Ah, tiene ansiedad. Bueno, habrá pacientes que tengan depresión, por ejemplo, por déficit de vitamina C. Y si tú reemplazas esa deficiencia, además de darle su antidepresivo, en algún punto ya no va a requerir este antidepresivo. Además de que si no lo reemplazas, más allá del antidepresivo, como yo les decía, que era la punta del iceberg, lo que queda por debajo, lo que no alcanzamos a ver, se va a ir manifestando. ¿Cómo? Pues como moretones de frecuente aparición, fatiga u otros datos, pero hay muchas causas. O sea, no se trata solo de esto. Este es un ejemplo por los programas anteriores que hemos mencionado, pues se me ocurre más rápido, pero hay muchas causas que nos pueden llevar a este tipo de situaciones. Entonces, cuando yo solo trato el síntoma, ya es una medicina pues antigua, que no está enfocada en esta medicina personalizada. No siempre se puede enfocar todo a la medicina personalizada. Y la medicina personalizada obviamente se sustenta en una medicina basada en evidencias. Es decir, todas las indicaciones y las recomendaciones que se dan son en base a las evidencias. Por ejemplo, en el caso de alguien que tenga la mutación en BRCA1, le confiere un riesgo de 84% durante toda su vida para tener cáncer de mama en una mujer y de 40% para cáncer de ovario. Entonces, el seguimiento para esta paciente, que muy seguramente ya tiene datos familiares, es decir, que haya tenido la mamá o las tías o la abuela o algún familiar con cáncer de mama o con otros tipos de cáncer, por ejemplo, varones como cáncer de próstata o cáncer de páncreas, etcétera. Entonces, en esta paciente ya el seguimiento que indican las guías de práctica clínica para detección oportuna de cáncer de mamá ya no son los que ella necesita. O sea, esas guías están hechas para la población en general, la población que no tiene un riesgo tan aumentado como esa paciente. Entonces, si se fijan, de una medicina basada en evidencias, pero que no es una medicina de precisión, se salta hacia una medicina de precisión en donde podemos darle las indicaciones ya más enfocadas. Ya, si la paciente decide hacerse una mastectomía profiláctica, su riesgo en vez de 84% durante el resto de su vida para cáncer de mama, disminuiría a un 5%. Y disminuye a 5% porque, pues, pueden dejar durante la cirugía alguna célula de tejido mamario que después pueda desarrollar esta misma condición, pero el porcentaje es muy poco. Y además hay que indicar que en este caso, por ejemplo, cuando la paciente decide hacerse la mastectomía, que es retirarse las mamas y reemplazarlas por implantes mamarios, no es como ponerse cualquier implante mamario, sino que el médico tiene que saber qué técnica tiene que usar y por qué lo está haciendo. Entonces, todo esto conlleva a un manejo integral del paciente que no puede ser dirigido o no puede ser hecho, pues, por un solo médico. Realmente es dirigido por algún médico, en este caso puede ser el médico, en este caso sería el médico genetista, que envía, pues, las indicaciones en base a la mutación que presenta la paciente, etcétera, pero que es un manejo multidisciplinario, porque realmente el genetista, pues, no pudiera hacerle la cirugía ni, por ejemplo, dar las otras indicaciones que tienen que intervenir cada uno de los médicos. Por eso es muy importante, porque estábamos acostumbrados antes a una medicina generalizada, porque no se tenían estos recursos, o si se tenían, no se sabían tanto cómo aplicarlos. Y ahora es una medicina más enfocada a cada paciente y es una medicina multidisciplinaria. Entonces, por eso es muy relevante. Incluso en el ejemplo que poníamos de la paciente con BRCA1, con mutación en el gen de BRCA1, esta paciente pudiera elegir no operarse. Y de todas maneras se le ofrece un esquema de seguimiento, pero más específico, en base a su riesgo, que no es el esquema que se ofrece a la población en general. Por eso es importante actualmente saber que siempre que tengamos un diagnóstico, preguntar por qué. Y cuando nos dicen un por qué, preguntar y por qué. ¿Y por qué? Porque llegar a algún punto en donde o tenemos la respuesta o nos quedamos sin respuesta, pero por lo menos podemos saber en qué punto estamos y por qué damos ese manejo. A lo mejor si no se encuentra la respuesta, pero se da solo el tratamiento sintomático, pero se sabe que se buscó y que con los nuevos avances médicos, igual este año no sabemos por qué, pero el siguiente año podamos darle ese por qué al paciente y darle con esto una solución. Ya platicábamos en el programa de escorbuto moderno americano, del artículo este muy interesante de Estados Unidos, donde dice que muchos pacientes con deficiencia de vitamina C son diagnosticados como autismo. Entonces, si nosotros nos preguntamos y por qué, y por qué, y buscamos ya sea en la genética, en el ambiente, en los datos familiares que tengamos, en los datos físicos, etc., podemos llegar a un por qué en algunos casos. Y si en este caso llegamos a una deficiencia de vitamina C, eso se puede corregir. Y por lo tanto, el paciente no tiene que pasar el resto de su vida con una condición tan severa que estaba presentando, que estaba siendo diagnosticado, pues, erróneamente. Entonces, es importante que la comunidad en sí entendamos esto, porque de nosotros también depende no conformarnos con un solo, no con un solo diagnóstico, sino con el diagnóstico, pero sin buscar más allá. A veces el médico quiere darte la opción de buscar más allá y ya sientes que ya. Aunque te quiten el síntoma es todo. Y no, porque así es lo único que generan son adicciones a tratamientos prolongados que quizá no se requieran. Pues interesante lo que nos entrega, doctora, al día de hoy, en este programa tan interesante. Doctora, antes de concluir con su participación, ¿hay alguna recomendación que quisiera darle a su público? Sí, que no se automediquen, que busquen el tratamiento médico, respeten el criterio del médico, pero también hay que acostumbrarnos a esta nueva medicina, en donde el mejor manejo es multidisciplinario. La disciplina es la base para todo y la salud no es la excepción. Doctora, pues muchas gracias. Por favor, recuérdenos en qué plataforma pueden encontrar las personas, su página web, por favor, doctora. Es más fácil, yo creo, en Facebook, como Elizabeth Ramos Chaudry y también tenemos nuestra página oficial que es www.odry, que es O-D-R-Y-intermedio-neurogenetica.com Perfecto, pues ahí está la información de la doctora. Doctora, no resta más que agradecerle su amable participación. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Y a usted, estimado Radio Escucha, también muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos contar con la misma la próxima semana en un programa más de Neurogenetica Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Chaudry. Por el momento, les mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima. Radio Claret América presentó Neurogenetica Médica y Cotidiana. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en poetas.odry.hotmail.com O visite la página www.odry-neurogenetica.com